Tengo un amor que me quiere con todo su corazón Y yo me muero pensando, pensando en tu amor Tanto la quiero que salgo a la calle con ámbulo Tanto la quiero que ya la razón me falló Yo tengo un amor que llora por mí y lloro por él La vida le doy y su vida me da y todito su querer Pero yo tengo un amor que me quiere con todo su corazón Y yo me muero pensando Y yo me muero pensando Y yo me muero pensando, pensando en tu amor Y yo me siento romántico Te digo que el amor a mi fuerte anoche tocó Romántico, yo me siento romántico Y es el amor, amor de mis ensueños Por eso te digo que soy su dueño Romántico, yo me siento romántico Le llaman la mamilita del caserío Y esa me la llevo yo Romántico, yo me siento romántico Y con la compañía te canto la salsa La salsa buena que me pedía Romántico, yo me siento romántico Enamorado, me siento yo Te digo, mira, nena Como el de una albana Romántico, yo me siento romántico Y el amor bonito que yo te daba Estoy seguro, negrona, que nadie te lo daría Romántico, yo me siento romántico Te quiero y te quiero de día y noche Mamita y yo siempre te lo decía Romántico, yo me siento romántico Amor bonito como las flores de canto, Teresa Te digo pa' que no llores Romántico, yo me siento romántico Y yo me siento romántico La calle son ángulo Porque te quiero y negrona Por eso yo te lo digo Romántico, yo me siento romántico Te llevo pa' la fiesta patrón Pa' que tú puedas negrona Y digo, baila Romántico, yo me siento romántico No te vayas a quedar Luego no vayas a decir, morena Que no te invitará a gozar Romántico, yo me siento romántico La hora de ella no fue nada Ya tú verás cómo pasar contigo Y conmigo Romántico, yo me siento romántico Romántico, yo me siento romántico Yo siempre te lo decía Y negrona tu boca me lo creía Romántico, yo me siento romántico Yo le doy mi amor, amor bonito Bonito, bonito, bonito Mira, te digo María Romántico, yo me siento romántico Yo me tiro a la calle son ángulo Porque te quiero y escúchame Romántico, yo me siento romántico Escucha ahora, no te vayas a olvidar Te quiero, te quiero, te quiero y es la verdad Romántico, yo me siento romántico Y a la morena de mi cola Morena, 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 morena ¿Quién te canela? Romántico, yo me siento romántico Con la compañía se bebe en la fiesta Para que baile, baile, noche y día Romántico, yo me siento romántico Enamorado, enamorado Me siento mamita como el negro Romántico, yo me siento romántico El amor sigue para adelante Te quiero y escúchame No me estoy en la fiesta Romántico, yo me siento romántico Romántico, yo me siento romántico ¡Gracias!